Música Mi nombre es Mauricio Vela, tengo 34 años, soy médico, soy el Tain de dos comunidades, de Nicanor Molina y el Arasá y de hace 6 años que estoy en el Departamento General Obligado. Fue bastante difícil, bastante difícil, porque personas que vienen de afuera, temor al desconocimiento. El primer paso fue hacer un diagnóstico de situación comunitario, más que todo con los docentes y gran parte de la población. Y se creó un equipo de salud y educación que más o menos manejamos el mismo idioma. No había datos y había muchos registros de pacientes que habían tenido sus embarazos, aproximadamente 45 pacientes y que todas tenían chagas. Y bueno, nos damos una sorpresa, porque al hacer la visita domiciliaria también logramos captar la realidad del lugar. Diferentes problemáticas, desde la vivienda, desde la discapacidad, desde ciertas prácticas culturales muy arraigadas en la población, que entonces empezamos a entender desde dónde teníamos que empezar a trabajar. La vinimos a visitar para hacer un rastrillaje, ver cómo tiene ordenado el predio. No veo más que hay bichitos, nada veo, porque yo riego siempre ahí adentro. Su basural era acá en la esquina y depositaban todo acá y quemaban. Entonces cuando se les fue enseñando la clasificación de residuos, ellos limpiaron todo su predio. Este centro de salud se inauguró hace dos meses. La verdad que estamos muy contentos porque es espectacular. La comodidad, las condiciones, a esa medicación sería el jugo de naranja. Por eso te va a permitir... Nosotros vamos marcando todos los puntos y te aparecen en el mapa. Entonces podés poner distintas banderas, marcando las zonas de riesgo de dengue o de cualquier otra patología, cualquier otra enfermedad. Esas familias, ahora, nosotros las tenemos marcadas con el jefe S y la distancia entre cada vivienda y cada vivienda. ¿Cómo anduvo con el tema del audífono? Bien. ¿Y la pila? También está, anda bien. ¿Le suena a uno? ¿Le funciona? Sí, lo único que está todo volumen. ¿Por qué todo? He visto logros, logros en la población y en los parámetros de salud y eso me motiva. ¡Suscríbete al canal!